El Instituto Nacional de Salud confirmó los primeros casos de chikungunya en la ciudad de Medellín. Se trata de dos personas de 58 y 60 años que llegaban de la isla de San Juan de Puerto Rico y ya se encuentran fuera de peligro, pero su recuperación podría tardar cerca de tres meses. Autoridades advierten que debido a las condiciones climáticas de la capital antioqueña se podrían presentar más afectados por el virus.